El propio comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, Capitán Alexandre Díaz, está al frente de la campaña de cero quemados durante estas fiestas de diciembre de Año Nuevo y ha salido a las calles con sus hombres a llevar el mensaje. El último reporte que tuvimos del centro regulador a las 11 de la mañana, cero quemados, hoy 21 de diciembre. Queremos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que debemos mantenernos en estas fiestas con cero quemados. Nuestra campaña a la pólvora no es un juego de niños. La campaña a la administración municipal le solicitamos a todas las personas adultas que por favor no mezclemos el licor con estos juegos pirotécnicos, con esta campaña. Queremos resaltar que a la fecha hoy no llevamos ni un quemado. A la fecha ese propósito de no tener quemado alguno en la ciudad se ha logrado, lo cual llena de complacencia a todos, pero no hay que bajar la guardia, ha dicho el oficial. Es muy importante para nosotros este balance, para toda la comunidad, pues no tenemos ni adultos ni menores de edad quemados. Hay que resaltar también, Pedro, el comportamiento que ha tenido la comunidad y recordarles también nuestra línea de emergencia 119-6027-48. Ya asistimos al corregimiento El Llanito, corregimiento El Centro, donde nos tomamos estos corregimientos y es la segunda vez a todo el sector comercial para informarles, para manifestarles de parte de la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja que la pólvora no es un juego de niños. Este tipo de recorridos se repetirá durante estas festividades en busca de hacer conciencia en que la pólvora no es un juego de niños.